Me parece una escuela muy excelente, toda la gente de aquí es muy amigable, el ambiente que se respira es muy de amigos, muy fraternidad, o sea, vienes aquí, te acogen con un calor, te dan el ánimo y el impulso a seguir y a seguirte superando día con día porque uno aquí viene con una mano adelante y otra mano atrás sin nada, veniendo a querer triunfar. Y a eso venimos y si no se prepara uno, vamos a seguir como llegamos, solamente recoger basura, hacer los trabajos, como dicen, que nadie quiere hacer, pero no, podemos hacer más si uno quiere, nada más que uno lo proponga y lo puede hacer. Me enteré por medio de un periódico, en un anuncio que llegó a mi localidad, un periódico local, y vi el anuncio y dije, oh, me interesa, y más que nada, pues es en español, muy pocos cursos tú encuentras en español, y accesible es más que nada bolsillo porque uno tiene familia aquí, no tiene la familia aquí, tiene la familia en nuestros países y necesitamos mandar dinero, no podemos gastar mucho en un curso, y claro, accesible al personal, y más que nada las personas que imparten el curso son personas amigables, te dan el impulso a seguir. Yo estoy más que contento porque pienso seguir ahorita, voy, llevo dos cursos apenas, pero es el comienzo de una gran carrera, espero. Yo pienso que toda la vida tiene un, llegan las cosas en su momento, y cuando te llega en su momento y si no lo tomas, las oportunidades pasan una sola vez, y si no lo tomas, llega la oportunidad y no la ves, no abres los ojos. Como los compañeros de más comunidad hispana, ¿a qué venimos Estados Unidos? Venimos a triunfar, y si no se prepara uno, ¿cómo va a triunfar uno?